Yo te pienso, aún te deseo Cuando te veo, esto es intenso Dile, dile Que hace tiempo te conocí Llegabas a mi casa y te quitaba el panty Dime si tú, tú, tú Y olvidaste ese ojo Puesto pa' ti Dime cuándo te robo Dime si tú, tú, tú Y olvidaste ese ojo Puesto pa' ti Dime cuándo te robo Él no te besa como yo te beso Mándame la uva y que yo me pongo pa' eso Es que me hacen falta tus besos Yo quiero verte y tocarte en exceso Hoy tú te vas conmigo Dile que somos amigos No se va a enterar Que conmigo vas a escapar Dame una noche más Solo una noche más Dame una noche Regálame otra noche más Dame una noche más Solo una noche más Dame una noche Regálame otra noche más Mami, me haces tú, tú, tú Tú, tú Y olvidaste ese ojo Puesto pa' ti Dime cuándo te robo Dime cuándo te robo Mami, me haces tú, tú, tú Y olvidaste ese ojo Puesto pa' ti Dime cuándo te robo Tírame para ir a buscarte No me importa que sea tarde Si estás con él voy a robarte Sabes que eres mía de antes Sé que tú te sientes sola Saca tú te sientes sola Y yo voy pa' encima Y te estás descontrola Y voy a toa Vamo pa' mi alcoba Y pasa una sola Que las buenas son más Tú duermes con él, pero piensas en mí Cuando chingas con él, tú te acuerdas de mí La primera vez que yo te metí, me decías que sí Dame una noche, solo una noche ¿Qué más quiero hacerte mía? Dime cuándo, nena Dame una noche, solo una noche ¿Qué más quiero hacerte mía? Dime cuándo, nena Mami, dime si tú, tú, tú Yo olvidaste ese ojo Que te he puesto pa' ti Dime cuándo te robo Mami, dime si tú, tú, tú Yo olvidaste ese ojo Que te he puesto pa' ti Dime cuándo te robo Oh, 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 eh, 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 eh Alma mí, Alma mí Mural undireccion Dímelo, J.Pi, anda con James Este es James Jiménez, directamente desde Sentimental Music